Voy a hacer lo que me funciona a mí. El problema de la mayoría de la gente es que no utiliza la cabeza. ¿Qué hay que hacer para ganar un millón de dólares? Si tú quieres cambiar la vida, tienes que cambiar lo que haces en la vida. La vida buena no es barata. Hay que pagar un precio para tenerla. ¿Vale la pena levantarse a las 5 de la mañana para ir a trabajar? Sí. El que no trabaja duro de joven, le tocará trabajar duro de viejo. No tener metas es lo que ocasiona que muchísima gente se pase la vida yendo muy rápido en la dirección equivocada. Volviendo al tema de las metas, Angelo. ¿Cuáles serían top 3 de puntos para sí o sí cumplirlas? Voy a hacer lo que me funciona a mí. Y cada uno aterrícelo a su realidad o a sus preferencias. O lo que me funciona a mí es ser muy, pero muy ambicioso con las metas. ¿Pensarían pequeño? No, nada de pequeño. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo cuando la primera met, yo me la puse como a los 22 años. Yo la escribí y la metí en un frasco de ron. Que eso está en la casa de mi madre, eso todavía existe. Yo dije, a los 35 años, un millón de dólares. Un chaval de 22 años, pobre, soy de una moto o mensajero. Yo escribí eso. Y a partir de allí, ¿cómo lo vamos a hacer? Claro, la mente, ¡fu! Te pone a pensar. El problema de la mayoría de la gente es que no utiliza la cabeza. Lo utiliza es para ponerse un casco o una gorra. Pero cuando tú le exiges al cerebro, tú abres la caja de Pandora. Y tú te pones a pensar, a buscar alternativas. El cerebro es un perro faldero. Él hará lo que tú le digas. Acuéstate, se acuesta. Siéntate, se sienta. Ponte a correr. Él se pone a correr. El cerebro es un perro faldero. Él recibe órdenes. Si tú dices, no, es imposible hacer esto. Yo voy a seguir así tranquilito. Enough. Y así te pasas enough. En piloto automático, viviendo una vida miserable 40 años, 80 años. En cambio, cuando tú dices, ¿qué va a ser esto? Es increíble, es gigante. Claro, eso lo que hace es que irremediablemente tú tienes que subir tus estándares para llegar allí. Entonces, ¿qué hay que hacer para ganar un millón de dólares? Pues pensar como alguien de un millón de dólares. ¿Cuándo? ¿Cuándo los tengas? No, porque para tenerlos hay que pensar hoy. Para llegarlos a tener, hay que pensar hoy como alguien de un millón. Hay que hacer hoy las cosas que hacen la gente de un millón. Como dice el libro, la ciencia de hacerse rico. Hay que hacer las cosas de cierta manera. Los ricos hacen las cosas de cierta manera. Como ser ambicioso. Como empezar a pensar en un vehículo económico para ir rápido en la vida. Empezar a ver maneras de ser más productivo, más inteligente emocionalmente. Ejercer tu liderazgo. Tener comunicación efectiva. Saber transmitir tus ideas. Entonces, esas cosas tú las aprendes de un día para otro. Pero cuando tú tienes una meta, tú sabes que las tienes que aprender a partir de hoy para llegar a esa meta. Entonces, lo que primero se transforma eres tú, ni siquiera el resultado. Entonces, claro, allí es donde uno hace muchísimo sentido que lo que se disfruta es el proceso, no el resultado. Porque de hecho, cuando llegan resultados, tú ni siquiera te das cuenta y ni siquiera lo disfrutas. Tú ya un millón. Porque en tu mente hace rato, el millón te hacía parte de tu realidad, de tu mentalidad. O sea, hacer más para ganar más. Sí, pero en realidad eso es cierto. Pero en realidad cuando uno va haciendo cosas, uno no piensa en el millón. Uno va pensando es, ¿cómo hago yo esto en menos tiempo? ¿Cómo hago yo para ganar en menos tiempo? ¿Cómo hago yo para servir en menos tiempo? ¿Cómo hago yo para aportar más en menos tiempo? Cosas así. Entonces, por ejemplo, en bolsa, cuando yo empecé en bolsa, mi jefe era el mejor en eso. Y lo llamaban de todas partes. ¿Cómo hago yo para sentarme al lado de Julián y aprender todo lo que pueda de él? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, a partir de allí, generar toda una estrategia para decirle a las 10 de la mañana, Julián, ya, mi puesto está listo, ya todo está bajo control, explícame, yo te ayudo con tu puesto. Yo no le estoy diciendo, Julián, si no me explicas, yo me voy. O mira que yo me merezco esto. No, yo lo dije, es mi puesto para el que me contrataste, el trabajo para el que me contrataste, ya está listo. Ya está listo. Si tú necesitas que yo te ayude en algo, explícamelo y yo lo hago. Es como un anzuelo que tú tiras. Y él pica, ¿qué es picar? Ángelo, ven te explico, ven te sientas. ¿Cómo yo hice para que él se sentara conmigo a explicarme? Porque ya todo mi trabajo estaba hecho. Si yo le digo a él, explícame, pero todo mi trabajo está sin hacer. No, pero maldita, no has hecho nada. ¿Cómo vamos a sentar aquí y el rancho ardiendo? No tendría lógica. Más bien me hubiera echado. ¿Qué necesitaba yo hacer para tener todo listo? Llegar a las 5 de la mañana. Ángelo, es muy tarde y la vida, la salud. Prioridades. Hay que vivir. Hay que vivir. Todos mis amigos de 45 años están vivos. Preguntémosles cómo viven. Porque la vida sencillamente es una evolución que tú vas, la biología va funcionando y la corriente va. Y si tú te dejas llevar con la corriente, si no empiezas a construirte una balsa, si no empiezas a tener remos, si no empiezas a encontrar un motor fuera de borda, la corriente va y tú te irás con ello. Terminarás en un sitio en el que nadie quiere terminar. Puede que haya personas que le digan, Ángelo, es que yo tengo hijos o es que trabajo todo el día. ¿Cómo voy a sacar tiempo para construir mis objetivos? ¿Hay tiempo o no hay tiempo? Pues falta de prioridad. Esa es muy fácil. Yo a qué le has escrito algunas veces. 11 de la noche. 12. 2 de la mañana. 4, 5 de la mañana. 4, 6 de la mañana. Si tú quieres cambiar la vida, tienes que cambiar lo que haces en la vida. Tú tienes metas, cúmplelas. Hay que pagar un precio por esas metas. No todo el mundo está dispuesto a pagar un determinado precio. Pero si uno quiere unas, la vida buena no es barata. Hay que pagar un precio para tenerla. Y por ejemplo, para quitarle mucha presión al tema, porque la gente dirá, no, pero ese es un exagerado. Es un exagerado muy duro entre los 17 y los 31 años. Yo me subí a un avión por primera vez en mi vida a los 28 años. Mi hija se subió a un avión por primera vez en su vida cuando tenía cuatro meses de embarazo a mi esposa. Sin nacer ya me subí a un avión. Con cinco años que tiene el clube, creo que ya he viajado a 10 países diferentes. No son más porque apareció el COVID. He estado expuestas a un montón de cosas. Yo también, yo he viajado yo creo que a 40 países, 30 países diferentes. Entonces, si me me preguntas, ¿cuál es la pena levantarse a las 5 de la mañana para ir a trabajar? Sí, podría 40 mil veces más. Más sabiendo lo que vino después. ¿Por qué? Porque ese esfuerzo tú lo puedes hacer en ese momento de tu vida. Ahora yo no lo podría hacer tanto como antes. Acabo de decir que yo los acuesto a todos y yo me salgo tanto a trabajar. Pero ya igual no soy tan intenso como cuando yo era de 18 a 31. No soy tan intenso. Ni sé si todos los demás sean capaces de hacer lo que yo hago. Pero lo que yo digo es, el que no trabaja duro de joven, le tocará trabajar duro de viejo. Entonces, ¿cuál es lo que nosotros podemos hacer, lo que está en nuestras manos? Para que la vida vaya en la dirección en la que queremos, teniendo metas. Ahora, mi recomendación es metas ambiciosas, un millón de dólares. Pero yo esa meta ambiciosa la tengo que partir en distintos pasitos que yo tengo que dar para llegar a esa meta. Por ejemplo, si yo digo, quiero rebajar 10 kilos este año que viene. Entonces, dividimos 10 entre 12 y el resultado lo dividimos entre 4. Y cada semana vamos evaluando porque lo que no se mide no existe. Entonces, tengo que tener métricas para saber si seguimos en el camino o si nos hemos desviado para hacer ajustes. Tengo que tener metas, pero tengo que llevar las métricas para poder definir si vamos bien o si vamos mal. Si estamos avanzando, sí o no, o si vamos por el camino, sí o no. ¿Qué pasa con no tener metas? Que no tener metas es lo que ocasiona que muchísima gente se pase la vida yendo muy rápido en la dirección equivocada. Un montón de gente trabajando en algo que odia. No tienen tiempo para su hormiga, no tienen tiempo para ellos. No les pides una cita, no tienen tiempo. Y te das cuenta y hacen trabajos que odian. Van rapidísimo en la dirección equivocada. Otras personas que se quedan pobres sencillamente porque están cavando en un pozo que ya está seco.